César Omar Rojas, candidato a la alcaldía de Cúcuta, luego de haber visitado diferentes calles de la ciudad, entregó firmas para ser candidato a la alcaldía de la ciudad, en donde expresa las horas y el trabajo que van a realizar si llegase a ganar la candidatura. Veamos el siguiente informe. El alcalde tiene que recuperar la malla vial, y tiene que ser con estrategias, con capacidad, con decisión, y lo vamos a hacer. Cúcuta necesita mejorar vías importantes de la ciudad en su malla vial, pero también vamos a recuperar todas las rutas de buses, porque la experiencia me da para allá, estoy trabajando en esa propuesta en su momento cuando me escriba como alcalde de la ciudad y cuando presente mi plan de gobierno para direccionar la política pública de la ciudad de San José de Cúcuta. Tienen que venir las obras, no podemos ser incapaces, inferiores a un mandato que nos da la comunidad, la gente que cree en esas propuestas claras. Estos cuatro años se perdieron para la ciudad, se atrasó la ciudad, porque nos vendieron un discurso totalmente distorsionado, pero aquí estamos pagando las consecuencias, no solamente aquellos 113 mil personas que le dieron la oportunidad al alcalde de direccionar esta ciudad, sino perdimos todos. Cuatro años perdidos, son ocho años para volver a recuperarlos. Ojo con eso. Y por eso propongo mi nombre de nuevo. Porque dirán algunos que ya fui alcalde, pero al ver alrededor mío aquellos jóvenes que quieren también aspirar a ser dos alcaldes de Cúcuta, digo yo, no puedo aceptar que Cúcuta vaya a fracasar cuatro años más. Y por eso he colocado mi nombre a consideración de los cucuteños cada día y cada día a medida que vaya pasando el paso en lo que tiene que ver a la parte democrática para que el 29 de julio escriba mi nombre y que los cucuteños, esos 103 mil cucuteños que me dieron la oportunidad vamos a aspirar a que sean 130 mil y 140 mil cucuteños que no se van a equivocar dándole la oportunidad a César Rojas de que vuelva a direccionar los destinos de esta ciudad. Muchas gracias para todos ustedes. Más de 180 mil firmas en respaldo a César Rojas luego de haber recorrido los barrios y comunas de la ciudad bajo la coordinación del Movimiento Ciudadano Cúcuta si tiene con que este miércoles 28 de junio se llevó a cabo la entrega de más de 180 mil firmas al respaldo a la aspiración de César Rojas para ocupar el cargo de alcalde municipal. Con el acompañamiento de líderes, grupos juveniles, comunales, empresarios y comunidad en general. Se desarrolló el evento en medio de un ambiente esperanzador y alegre. César Rojas espera dar respuesta a la crisis que vive la ciudad con graves problemas de seguridad, asuntos económicos, pobreza, abandono de la malla vial, deterioro de la movilidad y descontrol en el espacio público a causa de complejos flagelos sociales. Las firmas son una muestra más que juntos podemos construir una mujer ciudad más segura, próspera, en la que cada hogar y familia en cada barrio de Cúcuta tenga la oportunidad que se merece y en el que cada uno de los cucuteños pueda levantarse tranquilo a trabajar por sus sueños, afirmó César Rojas. César Rojas